Hoy es un día en el que se conmemora, es un día en donde se moviliza, en donde estamos de paro, en donde venimos a visibilizar las deudas que tienen los estados para con las mujeres y las disidencias. Los derechos que faltan garantizar, los derechos que están en legislaciones pero que todavía son letra muerta y las políticas públicas efectivas e integrales que necesitamos para salvaguardar la vida de las mujeres como el flagelo que es el femicidio, que en nuestro país se cobra la vida de una de ellas cada 32 horas. Nosotros tenemos la ley de protección integral a la víctima de violencia de género, tenemos la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, entre otras leyes que vienen a garantizar derechos pero que muchas veces no terminan de tener anclaje en el territorio, es decir, que las víctimas no acceden. Hoy seguimos nosotras de Muala que acompañamos a muchas víctimas con problemas para que reciban las denuncias. Eso también habla de la falta de aplicación de la ley Micaela, entre otras cosas que creemos que son fundamentales para poder prevenir la violencia y que no se sigan sumando víctimas al ranking de femicidios que lamentablemente es muy alto en nuestra provincia y está encabezando el ranking a nivel país. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es la deuda es con nosotras, no el pago de la deuda con el FMI. Entendemos que el pago este significa un recorte de presupuesto para temas que son vitales para salvaguardar y atender las necesidades urgentes que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres y las disidencias. Una expresión total por lo que queremos, por lo que creemos, por lo que vamos a seguir luchando. Es esto, es esto que ven, cuadras y cuadras y cuadras de presencia de mujeres, niñas de todas las edades y bueno, aquí estamos y aquí nos escuchan. Falta muchísimo por hacer, muchísimo. En particular que se garantice todo lo que se ha logrado. Hay mucho para hacer en lo que es el contexto educativo, en lo que es la parte social, en cuanto a la parte de gobierno. De hecho, hoy se ha presentado un documento que ha sido leído en sesión, que tiene toda una propuesta por parte de lo que es una mesa de diálogo que está compuesta por muchas organizaciones que acercan todas las inquietudes, todas las necesidades y todas las propuestas a los fines que luego se convierten en leyes, ¿no? Entonces, de alguna manera somos el termómetro a tierra de lo que la sociedad necesita de construir para que se transforme en derechos. ¿Sigo y de las organizaciones siempre presentes en esta lucha? Sí, estamos todas presentes. Están las organizaciones de izquierdas, están las organizaciones de los frentes peronistas, están las organizaciones puramente feministas, hay de todo un poco.